¡Hey chavales de YouTube! Mi nombre es EstelP y aquí vamos a hacer una venta de marihuana, en este caso. Como veis tengo el producto lleno, tengo para venderlo perfecto, así que nada, vamos a venderlo. Bueno, aquí tengo siempre la duda de conseguir este que suele ser dejar el material más cerca o este dejar el material más lejos. No quiero ser codicioso, así que vamos a probar este y así también para mostrarlo no va a durar tanto el vídeo. Pues vamos a intentarlo. En esta sesión en la que estoy es pública, lógicamente tiene que ser pública. Hay solo tres personas, o había hace un momento, espero que no sean muy malas y me dejen hacer mi venta tranquilo. Vale, parece que tenemos que ir al helicóptero y los helicópteros pues supuestamente están en el aeropuerto. Bueno, pues vamos a ir hasta el aeropuerto, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like y en la descripción, aparte de una web de camisetas que tengo, también os dejo el enlace para agregarme a la Play, por si queréis también hacer ventas conmigo. Así que bueno, a veces me conecto y puedo, aparte de grabar, puedo jugar con vosotros también. Vamos a ir ya al aeropuerto que ya estamos llegando por la entrada esta, que no me gusta cuando, porque tengo que esperarme siempre a que me abran. Y de ahí rayo un poquito Mikuruma, con el símbolo de la crew, y los helicópteros están por aquí, ya me iba a ir para otro lado. Vale, ya los veo. Nada, vamos a ir. No, 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 uy. Se me ha ido un poquito el coche. Vale, pues vamos a ir por este mismo, que parecía que estaba más lejos. Espero que en el mapa no sea que están más lejos. Vale, si no salgo no me sale el mapa. Muy bien. Pues nada, vamos a ver, hay que dejarlo en 5 puntos. Lo que no me gusta, o sea, de moteros me mola si vas con la propia moto, pero si vas con helicóptero no me mola, porque cualquier lanzamisiles te puede reventar. Vamos a ver, 1, 2, 3, primero, vale, vamos a ir primero por este. Primero vamos a ir por este, vamos a hacer un pequeño círculo. Bueno, en verdad, tiene forma de punto aguda, pero bueno. Vale, vamos primero con este. Lo gracioso es que no me acuerdo que había que hacer, creo que había que darle a la flechita a la derecha cuando estás encima del círculo. Vamos a probar. Eso, sí. Sí, me acuerdo bien, hace mucho tiempo que no juego, pero me acuerdo bien. Vale, vamos a seguir por el siguiente punto. Vamos a conseguir, a ver si podemos conseguir todo el dinero. Ya sabéis que si lo conseguís todo, todos los puntos, hacer todas las entregas, suelen dar un poquito más de lo que pone. Vale, a mí me ponía 168.000, pero suelen dar un poquito más. Ahora vamos al punto más lejano. Así que vamos a darle caña a esto para adelante. El helicóptero justamente es el vehículo que mejor se me da a manejar. Mejor que el avión, aunque tengo también el Hydra, pero se me da bien. Para las misiones y para todo, para los golpes. Para los golpes siempre me ocupo yo del helicóptero, o por lo menos lo intento. Vamos para subir un poquito. Vamos a dejar, vamos a soltar el... A ver, ¿para qué me intentáis? Siempre voy con el joystick para adelante, ¿vale? Y acelerando. Pero cuando es subida, pues suelto el joystick para adelante y así simplemente acelero. Vamos a soltarlo y... Ahí está. Y giramos. Vamos a por el siguiente punto. A ver si lo veo en la pantalla, aparte del minimapa. No sé cuál es el más cercano de los dos, pero bueno. Vamos a por los dos. De momento sí que parece ver uno. Vale. Es que hay cositas rojas que no sabes si es para soltarlo o simplemente para... Porque es rojo. Vale, vale. Vamos a ir bajando un poquito. Ahora sí, ahora tengo que pisar freno. Aunque no dejo de darle el joystick para adelante. Más que nada porque creo que si está muy alto no te deja soltarlo. O algo así que no recordar. Vale, bien. Vamos a por el último punto con este helicóptero. Y a sólo nos quedan dos. Nos dejan... Ahí no me he fijado en el tiempo que nos dejaba al principio. Pero bueno. Parece que es bastante. Y eso que he puesto el pequeño. Si pongo el grande... Creo que simplemente lo que te dicen es que tienes que irte hasta arriba del mapa. Algo así. Vale, vale. Vamos, vamos. Uop. Y vamos girando ya. Vamos girando ya. Porque tenemos que ir... Ah, por otro helicóptero. Sube un helicóptero. La entrega completada. Lo que no me gusta... Este vehículo no tiene... Que... Cuando es de helicópteros no. Pero cuando es de motos... Ya la moto ya no lo puedes usar en cuanto haces las entregas. Eso se jode un poquito. Pero bueno. Con el helicóptero sí que nos dejan volver con él. Eso acelera mucho el tema. Porque con las motos tienes que... Pues eso. Como no te deja coger la moto, pues tienes que coger otra cosa. Y irte a lo mejor desde arriba del mapa hasta abajo del todo. Eso sí que es una mierda. Pero bueno. Ahora mismo vamos bien. No hay ningún problema. El punto amarillo simplemente nos dice dónde está el aeropuerto. No nos dice nada más. Pero vamos. Ya me guío por el simbolito azul directamente. Vamos a ir bajando sin reventarnos. Vale. Vamos a girar para este lado. Si no me alejo ya demasiado. Y entonces pierdo tiempo. Vamos, vamos. Hay que acelerar un poquito. Porque si no se estampa. O sea, cuando está a punto de llegar. Lo mejor es acelerar un poquito. Vale. Aún así. Lo he dejado demasiado lejos. Por seguridad. Pero bueno. La próxima lo dejaré un poco más cerca. Incluso puede que lo meta dentro del hangar. Aunque es un poco más arriesgado. Claro. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que acelere la N230 MP. Vamos a salirnos un poquito del mapa. Para ver. O sea, un poquito del hangar. Para ver el mapa. A ver si lo abro bien. Vale. Vamos a mirarlo rápido. No vaya a ser que se caiga. Vale. Pues vamos a hacer más o menos lo mismo. Pam, 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 pam. Y volvemos. A veces por si acaso me lo marco. Pero bueno. No suelo. Más o menos suelo entender. Bueno. No sé si habéis manejado mucho helicóptero. No. Supongo que sí. Supongo que estaréis hartos de manejar helicópteros. Pero aparte del joystick para dirigirlo así. Lo mejor es el R1 y el L1. O sea. Si compaginas todo y te pones de acuerdo con tus dedos. Para compaginarlo todo. Es una pasada los helicópteros. Lo único malo es que son muy frágiles. Y tampoco es que sean muy rápidos. Pero. Para mí me gusta mucho manejarlos. Gira muy bien. Mira ahí el parque de atracciones. Que se puede subir, ¿eh? Se puede subir en la montaña rusa. Y se puede subir en varias cosas. Por si alguna vez queréis ir. Creo que cuestan 5 dólares o algo así. Y te dejan subirte en todo. Bueno. Vamos a la primera entrega de este helicóptero. Vale, bien. Digo, no sé si estoy muy alto o no. Vale. Por suerte no he estado muy alto. Ahora es el tema, ¿vale? Ahora pasa como antes. Ahora tengo que entregar ahí abajo. Pero luego tengo que subir. Así que. Vamos a ir ya acelerando. Ahí está. Y ahora ya vamos a ir subiendo un poquito. Porque si no recuerdo mal. Suelen ponerlo arriba de la montaña. No lo veo. Pero. Muy muy. Parece que vaya borracho. Hay veces que hacen efecto viento. Y también. Se tambalea un poco el helicóptero. Bueno. Si habéis manejado aviones. Notaréis hasta la vibración incluso. Yo por lo menos lo suelo notar. Vale. Ahora está un poquito arriba. Vamos, 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 vamos. Vamos. De momento de tiempo voy bastante bien. De tiempo por lo menos. Vamos girando, vamos girando ya. Vamos girando. Ahí está. Vale. Ya encaramos con el siguiente. Que si no me equivoco será este de aquí. Este que estoy viendo. ¿Veis ahí al final del mapa? En lo rojo. Yo creo que este es el siguiente. Y luego ya volveremos a por el último. Venga. Que ya queda poco. Para llevarse el dinerito. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo mismo de antes. Vamos a ir girando un poquito. Yo lo que hago para... Por si acaso se me pierde. Es que cuando ya me estoy acercando al punto rojo. Le voy dando todo el rato a la flecha. ¿Sabes? O sea, todo el rato. Así no... Así me aseguro, pero vamos. Me quedo bien tranquilo. Vale. Vamos a por el último. Creo que llevo unos 10 minutos en total. Así que más o menos yo creo que ocupará 15. A menos que me manden a tomar por culo. Vale. Y... Ahí está. Vale. Volvemos a los helicópteros. Gira, 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 gira. Le está costando girar. Será por la niebla. Ahora mismo estoy apretado todo el rato y no giraba casi. Debería girar muchísimo más. Pero bueno. Ya estamos bastante cerca de lo que es el aeropuerto. Ya veo la torre incluso. La torre de control. Y vamos a ver si puedo, como os he prometido antes, intentar meter el avión en el hangar. Vale. Si me muero en el intento, valdrá la pena. Vale. Vamos a ir girando y frenando. Vale. Ahora tiro para atrás, pero sigo frenando. Ahora acelero. Es un poco jugando. Un poco jugando con el acelerador y el... Ahí estamos. Ahí estamos. Aterrizaje casi perfecto. Ha tocado un poquito la cola. Pero bueno. El helicóptero está bien. Y yo estoy dentro del hangar. Y cerca del último helicóptero. Vale. Creo que esto está ya chupado. Mira. Y encima me he quedado solo en una pública. Eso, vamos. Me puedo hinchar ahora a ganar dinero. Y vas tranquilo. Vamos a ver dónde está ahora el orden. ¡Wow! Bueno, ahora no tengo que volver. Vale. Entonces lo mejor que puedo hacer es ir a por las que están cerca. Y luego ir por las que están lejos. Lógicamente. Y así, si me ocurre algo. O se acaba el tiempo. Que no creo que sea mi caso. Por lo menos lo que ya has vendido ya te lo llevas. ¿Vale? Ya lo has ganado. Así que vamos a por el primero. Eso sí. No sé si habéis fijado bien cómo están los puntos amarillos. Pero están muy, muy separados esta vez. Y muy desorden. O sea que esta vez voy a mirar de vez en cuando el mapa. Para no cagarla. Ahí están justamente las grúas del puerto. Así que voy a ir con un poquito más de cuidado. Un poquito arriba. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Soltamos la primera. Vale. Ahora voy a mirar el mapa. Pero un poquito aquí en esta zona. No me fío. De que me caiga la grúa. Vamos a ver. Ah, por este. Vale. Vale. De momento creo que se entiende. Que es por aquí. Vale. ¿Verdad? Y este de la izquierda. ¿Dónde está? Guau. Que cabrones. Vale. No sé si dejarlo para el último. La verdad. O lo puedo hacer ya. Este. No. Vale. Vale. Primero este. Es que da igual. Es un... De una punta a la otra del mapa. Bueno. No sé si por el micro se notará algún momento. Que se oyen petardos. Vale. Es que soy de Valencia. Pues si no os hagáis. Los que viven fuera de España. Valencia es... Hacen unas fiestas que se llaman fallas. Y tiran petardos. Vale. Pues es así. Pues lo digo porque a lo mejor pues... Lo escucháis. Vale. Es normal. Estamos ahora mismo en épocas. No sé cuándo hasta podéis estar viendo el vídeo. Pero son las épocas de fiestas de... De petarditos. Y bueno. Y de quemar figuras de cartón. Vale. Lo estoy diciendo para el que no sepa lo que son las fallas. Pero bueno. Si vives en España y nunca has ido a las fallas. Te lo aconsejo. Aunque este año justamente está el famoso coronavirus. Y no sé cómo estarán las fallas este año. Vale. El pelotón de gente. Espero... Yo seguramente iré a verlas. Pues me gusta verlas. Espero no ser uno de los que... De los que lo tienen. No sé si podéis ver ahí abajo. ¿Veis? Los colores que hay. Vale. Esa es la mansión Playboy. ¿Vale? Es la dejaré arriba en la descripción. Bueno, la descripción no. Arriba. Por si queréis darle click y ver la mansión Playboy. Es una pasada. Está muy bien hecha. Está muy graciosa. Es un geste de hey. Como se diga. Y está gracioso. Eso sí. Es para mayores de 18. Porque salen tetas. Pero bueno. No sé si habéis visto algunos vídeos míos. Pero en algunos salen también tetas. Es lo que tiene este juego. Si te deja hacerlo, yo lo muestro. Vale. Vamos girando ya. Y vale. Y ahora tenemos que... La putada es que tenemos que subir otra vez la montaña. Para llegar al otro lado. Que es la otra punta. Es que lo que jode es que es la otra punta. Lo que jode es que es la otra punta. Aquí voy a arriesgarme un poquito. Le estoy dando para adelante. Y acelerando a la vez. Lo posee. Porque si no... Si tengo que dejar de poner para adelante para que pueda subir. Va a tardar muchísimo. Vamos a tardar menos. Ya llevamos 15 minutos. Pero bueno. Ya es la última entrega. Así que... Vale. Vamos para allá. Ya estamos a casi nada. La lástima es que no te pone cuántos kilómetros estás. Esto lo pone creo que en coche solo. O en un vehículo. Pero en esto es un vehículo. Debería también salir. Pero bueno. Vamos. Vamos a ir bordeando. Se mueve un montón a veces. Lo que voy a mirar es si está en la parte de arriba o en la parte de abajo. ¡Joder! Si aún estamos por la mitad. Vale. Es en el laboratorio. Así que está por abajo. Vale. Vamos a... Lo digo porque nada más pasar la montaña voy a empezar a bajar como loco. Así cogerá más velocidad. Y llegaré antes. Ahí están las letras. Si no me equivoco por aquí hay un geste de ahí también de una pelota gigante. Que si le golpeas se cae. Está bien. Es interesante. Vale. Aquí voy a dejar de acelerar pero sí que voy a poner el joystick hacia abajo. Bueno. De vez en cuando sí que voy a acelerar. Pero vale. ¿Ves? Ha cogido muchísima velocidad esta segunda parte del mapa. La ha hecho súper rápido. Mira. ¿Dónde estoy ya? La ha hecho súper rápido. Aquí hay que tener cuidadito con los... Con los molinos. ¿Eh? Aquí arriesgando. Uff. Vamos a acelerar. Vamos a subir un poquito. No vaya a ser que la caguemos. Pero ya está. Ya vamos a ver cuánto dinero me dan. Cuánto consigo. 168.000. Esta vez no me han dado nada más. Qué cabrones. Me han dado 168.000 y punto. Pero bueno. Hemos conseguido dinerito. Hemos vaciado ya... En la plantación de marihuana. Y nada. Espero que os haya gustado. Chavales. Darle a like. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.